Bueno, 14.074, ¿saben qué es esto? 20 metros, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver si podemos escuchar Charlie Whisky, pero nada, la banda está cerrada. Vamos a darle más power. Pero no es un problema de volumen. Esto, 14.074, acá tiene que explotar el ruido. Y esto que escuchamos probablemente sea alguna estación, porque habrá una o dos estaciones de acá, que están muy cerca en Madrid, y que por eso las escuchamos. Quizás las escuchamos de manera lineal, no por rebote. Esperen que sintonizamos un poco. Esto es para mostrarle el nivel de ROE. Nada. Y FT8, repito, se debe escuchar. Tendría que poner una máquina conectada, un equipo, con el soft de decodificación. A esta altura siempre se escuchan italianos, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, ahora evidentemente no. Decía FT8, FT4, decodificarlo. Vamos de nuevo. Probablemente sean estaciones, digo, de Madrid o cercanas, que... 74. Vamos otra vez a tunear, a sintonizar la antena. Miren el ROE, ¿no? Que tiende a 1-1. Bien, para que entiendan que está todo funcionando normalmente. Pero bueno, no se llegue a escuchar nada ahora siquiera. Nada. Ahí, ahí, ahí. Voy a conectar. Voy a conectar el equipo, a ver si decodificamos. Pero bueno, claramente está todo... Está todo cerrado. Propagación cerrada. Al menos 20 metros. Vamos a probar ahora 40 y 20.